Que están ya listos para cantarnos Mi Cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos te andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía La estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo con el corazón Solo dejas un retrato, una flor en el cuarto La fe en el cintón Y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón Por lejos te estás cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos te andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos te estás cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos te andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía La estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo con el corazón Solo dejas un retrato, una flor en el cuarto Una fe en el santo Y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón Por lejos te estás cariñito Por lejos te andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos te estás cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos te andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Te encontraré Te encontraré Gracias.